9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 10.32 para hoy 17 de agosto del 2022. Y el número ganador para Culona Noche es... 3, 1, 2, 9, 31, 29. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto, 3, 1, 29. Efectivamente, el número ganador es el 3, 1, 29. No olvides jugar, tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.